Y como dice mi frase, ¿por qué me fallaste? ¿A dónde? Ah, es una historia de un perro que es corriente y cadero, yo lo quiero. Échame la música, compadre. Estamos en el video de su vida. 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 Estamos en el video. Estamos en el video de su vida. 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 Estamos en el video. Estamos en el video.